Música Deseo saludar en primer lugar a todos los socios y amigos de la asociación La Bitácora 21. Con un formato nuevo, debido a las circunstancias sanitarias, nos volvemos a encontrar meses tras meses de confinamiento en esta nueva modalidad que esperemos potencie nuestra audiencia, así como contar con nuevos conferenciantes. Quiero recordar que fue precisamente el 27 de febrero de este mismo año cuando tuvimos la última actividad de La Bitácora con el mismo oponente que nos contó y nos impresionó a todos con su relato de cuatro años preso en unas cárceles de Venezuela. Pueden ver en La Bitácora 21, en la actividad correspondiente a Lorenz Salent, el vídeo en el que están recogidas su experiencia y el dolo. Impresionante y muy recomendable para cualquier persona que esté sensibilizada no solamente con los derechos humanos, sino con la experiencia del dolor en esa situación. En segundo lugar, quiero agradecer a Ibercaja, que una vez más nos acoge en esta sala tan querida para nosotros y los esfuerzos que ha realizado para que esta actividad fuera posible. En tercer lugar, quiero agradecer a la Fundación GSM, uno de nuestros patrocinadores, así como a la UNIR, que hoy se implica aún más con nosotros al convertir esta actividad en una masterclass, para lo cual contamos además con la presencia del profesor Manuel Palomares Herrera, profesor doctor de la UNIR, en el Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos. Y finalmente, reitero mi agradecimiento a todos los asistentes que están en este momento, a los que nos están viendo, y les agradezco sus comentarios y sus preguntas a través del chat o en vivo a los que están en este momento aquí. Y sin más, paso a explicar brevemente la dinámica del acto. Como saben, el tema central es el visionado de un videoarte elaborado por Lorenz Salet sobre derechos humanos y tortura. Tras una breve presentación de los dos ponentes de esta tarde, pasaremos al visionado del documental y posteriormente a una conversación serena, como nos gusta decir en la bitácora, ya que debates hay demasiados. Aquí buscamos convencer, reflexionar, profundizar y no tanto buscar encontronazos. Y posteriormente, pues daremos pies para que cualquiera de ustedes, tanto los que están aquí como los que nos sigan a través de internet, puedan hacer sus reflexiones o sus preguntas. Sin más, paso brevemente a presentar a Lorenz Salet. Lorenz Salet es venezolano, activista de los derechos humanos desde muy joven, 19 años, que ante la situación que en esos momentos, de una cierta atonía de agresividad por parte del poder y de un cierto adormecimiento, como nos contaba él, por parte de la sociedad adulta, pues desde la propia universidad dio un paso al frente en la lucha de los derechos humanos. Y no solamente luchando, comprometiéndose, sino también formándose. Además de sus estudios en la Universidad Correspondiente de Venezuela, Comercio Internacional, realizó estudios de contraterrorismo en la Universidad Georgetown de Estados Unidos. Como consecuencia de este activismo, fue detenido ilegalmente en Colombia y fue encarcelado por parte del régimen venezolano durante cuatro años y dos meses. Esto ocurrió en el 2014 y creo que fue el día 11 de octubre o el 12 de octubre del 2018, finalmente se le envió directamente a España. Durante esos cuatro años y dos meses, jamás se produjo un juicio, ni nadie le pudo acusar, ni siquiera, como suele decir él, de haberse saltado un semáforo. Pero no acabó ahí su compromiso con los derechos humanos, sino que sigue muy implicado a través de distintas actividades, una de las cuales es este videoarte que vamos a ver. Lorenz Sález ha sido ex premio Sáharov a la libertad de conciencia por el Parlamento Europeo en el 2017, reconocimiento de su activismo en favor de la democracia por la Organización de Estados Americanos, medalla de honor del Senado de Chile y de Francia, y tras su exilio ha sido recibido por importantes personalidades, entre otras por el alto comisionado de la ONU, Michel Bachelet, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, presidentes de distintos países, entre los cuales quiero destacar a Pedro Sánchez. Fue recibido por Pedro Sánchez al poco tiempo de ser liberado en la Moncloa. También ha sido recibido por expresidentes, señalo solo a algunos de los más importantes, Felipe González, Oscar Arias, Ricardo Lagos, Álvaro Uribe, etc. Como digo, su compromiso sigue en activo y fruto de ello es el videoarte que en estos momentos vamos a visionar. Cuando le preguntábamos aquí por el recuerdo de esos años y se le preguntaba si guarda algún rencor por aquellos sufrimientos, siempre responde con rotundidad que la necesidad de venganza es otra forma de servidumbre y que no perdonar es estar o seguir siendo esclavo de aquellos que te torturaron. Por ello, no es de extrañar que su lucha y su resistencia fuera posible, no solamente a través de los apoyos internacionales, sino a través de una libertad interior que en todo momento supo mantener. Nada más. De momento, querido Loren, agradecerte de nuevo tu presencia aquí y sin más te cedo la palabra para que hagas un breve saludo a todos nuestros espectadores. Bueno, profesor, nuevamente gracias. Gracias a ustedes por venir. Y muy contento de estar en este espacio. Hace unos meses atrás pude estar aquí con ustedes y me sentí muy cómodo, me sentí ameno. Y es muy emocionante poder compartir nuevamente y reflexionar, como usted bien lo dice, tener una conversación serena sobre un tema que quizás no sea el más bonito. Es un tema difícil, complejo, como es el tema de la tortura. Y discutimos sobre la tortura porque la tortura es una práctica que hoy está presente, no solo en dictadura, sino en democracia. Así que muchísimas gracias y honrado de estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Loren. Bien, tiempo tendremos a continuación de reflexionar sobre esto, que a mí, estudiando estos días sobre el tema, me sigue impresionando. Es que la tortura sigue presente en este planeta y además en regímenes donde se han producido elecciones presuntamente democráticas. Paso a presentar a Manuel Palomares Herrera. Buenas tardes, Manuel. ¿Nos oyes? Recibido, profesor. Buenas tardes. Manuel es un joven profesor, doctor en Derecho Público, licenciado, Máster de Democracia, Derechos Humanos y Globalización. Posee también especialización en Derecho Europeo, Procesal y ha realizado más de medio centenar de cursos y seminarios nacionales e internacionales. Actualmente, Manuel, el profesor Palomares, es profesor de Derecho de la UNED y profesor doctor en la UNIR, en el Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos. Como investigador, ha publicado dentro y fuera de España más de 30 obras jurídicas en inglés y español. Pero no solamente es un académico, sino es un hombre que se compromete activamente en la mejora de esta sociedad a través de sus compromisos sociales, políticos y con distintas ONGs. Está implicado, como digo, en los temas actuales y sociales y participa activamente, entre otros cargos actualmente, desempeña el de concejal del Ayuntamiento de Jaén. Así es que buenas tardes, Manuel, y un saludo desde La Rioja. Muchísimas gracias, profesor Juan Antonio. Y saludos desde Jaén para todos los asistentes a este acto que se encuentren en directo, los que se encuentren en esa sala, como todos aquellos que puedan vernos en diferido. Muchos alumnos que también han sido invitados desde esta casa universitaria, desde la UNIR y desde otros foros, porque no solamente es un hecho novedoso, creo, el estar visualizando un trabajo que no deja de ser un activismo desde el arte, una vez que ya he podido visualizarlo, sino que también aporta algo de dinámica. Y creo que es muy interesante. Un honor y una gratitud el poder haber sido invitado por ustedes y un saludo también, como no podía ser de otra manera, para Lorenz Salé. Aunque sea en estas circunstancias tan raras, en un año tan extraño como este, pues no deja de ser honorable el compartir esta mesa virtual. Pero tú no serás, ¿verdad? Estos componentes. Así que muchísimas gracias y no quiero extenderme más, porque sin duda lo más enriquecedor será el visualizar el vídeo y la charla, la conversación que podamos tener luego. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y sin más, damos paso a la visualización del videoarte. Gracias. 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 Y yo soy el primer digital de estas스트�aciones Zhengelsa. Una crisis de admisa son... era lo que lleva todo el Dinner. Andando por todo el FMI, La dignidad humana es parte de la Charidad de las Chyerne Spre Supongamos de la Unión Europea. La dignidad humana es inviolable. debe ser respetada y protegida. o en detención, antes de la prueba. La tortura puede ocurrir al momento de arresto. Por eso las garantías deben ser establecidas desde el principio. Sin embargo, sabemos que también ocurre en todas las etapas, de la taking en la custodia hasta el final de detención o de la imprisonmenta. La deserción y la deserción solitaria facilita y aumenta la tortura y constituye en sí mismos, cruel, inhumano y degradante tratamiento, tanto para la víctima y para su familia. Atención. No nos olvidemos que, como la tortura, la deserción forzada es estrictamente prohibida por la ley internacional. Vamos a apretar la vez con todas para que sepan quién manda acá. Y así se le quiten las ganas de andar haciendo desorden y protestando. En las luces y en las luces, la tortura es más fácil. En las escuelas de la comandos, en las casas de las casas de secreto, en las casas de interrogación o en la prisión. Los valores y los fundamentales que nos llevan en la obligación de deserción y denunciar todas las formas de tortura. La tortura depresa el ser humano de su dignidad. La humilación impulsada por la tortura reduce su víctima a su objeto y, al mismo tiempo, dehumaniza la tortura. La tortura es solo posible cuando la tortura abdica su consciencia moral. La concepción de la dignidad humana permite ninguna justificación de la tortura. Nunca. Son andata agli ospedales. Son andata ovunque. Mi hija innocente. Es solo una ragazza che crede nei suoi ideali. Per favore, mi aiuti. Non so che altro fare. Sono disperata. Non soporta l'idea che possa farle del male. Es solo una ragazza innocente. La prego, mi aiuti. Per favore. Purtroppo è una situazione molto difficile. I giovani che sono stati arrestati nelle proteste sono tenuti in isolamento. Non vogliono darci informazioni a noi, gli avvocati, alle loro famiglie. Quindi non sappiamo dove stanno loro. Alcuni sono stati presentati in tribunali da soli senza avere neanche la presenza di un avvocato, senza garantire l'assistenza legale. Quindi siamo purtroppo in un momento molto difficile. Non sappiamo dove stanno, cosa succederà, cosa accaderà. È così di critica la situazione. In molti casi, le persone non dare dare denunce. Fear, helplessness, vulnerabilità, overcome everything, cover, frighten. E lo che è più serio, molti vittimenti non sono even aware che i loro diritti sono stati violati. Ciò che difendere i diritti dei diritti hanno la responsabilità enorme di documentare, analizzare, rendere visibili e accompagnare le vittime. C'è questo motivo i diritti dei diritti dei diritti sono sempre targetti da quelli che abiscono le potere, e sono in molti casi persecuti, harassati, defamati e disperti. Un'importante base per ottenere il diritto è denunciaio. La tortura non è una situazione nostra naturalezza. La tortura non è una situazione è una situazione molto humana, molto humana, e sta lì, desde hace molto, e si ha mantenuto a lo largo della storia. E anche molto abbiamo ascoltato di lei, qui e allà, e abbiamo una idea al rispetto, vediamo che, tra i altri concepti, esiste un referente incuestionabile e è la definizione delle Nazioni Unite di 1984, establecita nella Convenzione contro la tortura e altri tratati o peni crui, inhumani o degradanti, che è precisa in alcuni punti, ma al stesso tempo è ambiguo in altri. e questo è così, deliberatamente, sotto una logica politica, perché, secondo i previsti tratati, una definizione demasiado estricta e operazione facilitaria ai regiimenti praticare la tortura e burlar gli aspetti penali. Per questo, è un margine qualitativo e amplio per che i juezi possano, in ogni caso concreto, interpretarla e actuar. per la tortura per la tortura per la tortura fisica o mental. per la tortura per la tortura la dignità è tipificata come un crimine per la tortura 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 nei settimane per la tortura per la tortura per la tortura Incluso cuando es meramente física, se busca llegar a la mente, al interior del individuo y reventarlo desde adentro. La tortura ha evolucionado, se actualiza y moderniza para burlar los protocolos de protección y la observación internacional. Y es aquí donde la tortura psicológica y las torturas modernas toman más fuerza y relevancia. El 26 de junio fue declarado el día internacional en supporto de las víctimas de la tortura de las Naciones Unidas. En este mismo día, en 1987, la Convención contra la tortura y otros crueldos, inhumanos o degradando, o punizos, entró en fuerza. Esta convención ha sido aprobada y ratificada por 169 naciones. 5 naciones han aprobado la convención, pero no han ratificado. Brunei, Haiti, India, Palau y Sedan. 23 naciones han aprobado ni ratificado la convención. Barbados, Bhutan, North Korea, Dominica, Iran, the Cook Islands, the Solomon Islands, Jamaica, Malaysia, Micronesia, Myanmar, New, Oman, Papua New Guinea, San Kits and Neves, St. Lucia, Singapore, Suriname, Tanzania, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu and Zimbabwe. De acuerdo con el derecho internacional, la prohibición de la tortura es vinculante para todos los estados, sin importar si hayan ratificado o no los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente. Lamentablemente, luego de tantos años, muchos gobiernos dedican más esfuerzo a ocultar y encubrir las torturas que investigar y proteger a las víctimas. Cuando no hay instituciones sólidas, es difícil que el mismo estado que te tortura te brinde justicia. Es ahí donde radica la importancia de los organismos internacionales y de la comunidad internacional. La Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y los tratamientos inhumano, crudelos y degradantes, es un pilastro internacional contra la tortura y contra cualquier crimen que venga a negar el respeto de los derechos humanos. Es un gran símbolo también de la voluntad de la comunidad internacional de no tolerar una práctica así crudel y atroz. Vigamos, denunciamos y intervimos. Aprobamos resoluciones y propongamos que se apliquen sanciones a todos los involucrados en estas prácticas que incluyen graves violaciones de los derechos humanos. En los acuerdos comerciales que celebramos, incluimos cláusulas relativas a la no violación de los derechos humanos. En tant que Presidente de la Commission de los Derechos Humanos, yo me obligo a combatre todo acto de tortura y de mal tratamiento y a que reparación sea realizada a las víctimas. Tortuers are rarely held accountable. Furthermore, sometimes, those who dare to report that they have been tortured are persecuted. However, states have an obligation to protect all people and ensure that tortures are held accountable for their crimes. By fulfilling certain guarantees, states can prevent these crimes. Detainees should have access to legal assistance from a lawyer from the first moment. Lawyers should be present during interrogations. Doctors should always be available to examine detainees. Detained persons must have the possibility to contact their relatives. Confessions obtained through torture can never be used as evidence. Anyone involved in acts of torture must be prosecuted. Confessions obtained through torture can never be used as evidence. Impresionante. Me pedía el cuerpo pedir un aplauso, pero después de ver esto casi lo que a uno le pide el cuerpo es unos minutos de silencio para reflexionar sobre algo que creíamos que estaba desterrado de la humanidad. Pero claro, es que nosotros vivimos, a pesar de la pandemia, en un rincón muy privilegiado de la humanidad. Mi primera pregunta, y lógicamente a Loren, explícanos el porqué de este videoarte y cuáles son las razones y los mensajes que tú querías transmitir después de una experiencia tan bestial, tan inhumana como la que has pasado. Bueno, la tortura, como lo decía hace un momento, es una práctica que se está dando en este momento. Y en este momento, me refiero ahora, mientras estamos en esta clase, hay gente que está siendo torturada. Y yo he vivido la tortura y he presenciado como torturan a otra gente. Y esto no solamente sucede en dictaduras, tiranías o países antidemocráticos. Esto también sucede en democracias estables. La tortura es un tema complejo, incómodo, difícil de abordar y, sobre todo, difícil de digerir. Y a pesar de que hace muchos años que se determinó que la tortura es una violación grave a los derechos humanos, que se rechaza la tortura, se sigue practicando. Y hay mucha gente en todo el mundo haciendo esfuerzos para erradicar el uso de la tortura. Pero todavía no lo logramos. Y una de las cosas que venimos dándonos cuenta desde la comunidad zájaro y el Parlamento Europeo es que de la forma convencional de denuncia, protección y promoción de los derechos humanos nos quedábamos cortos. Porque explicar algunas cosas sobre las violaciones de derechos humanos son un reto. Porque la idea es no hacer frívolos en este asunto. Y cuando tú tratas un tema tan delicado y tan sensible como la tortura desde los números o desde las estadísticas difícilmente la gente pueda conectarse emocionalmente. Y si no se conecta emocionalmente no asume como suya la causa. Y estamos probando a través del arte poder transmitir poder acercar a personas que están en un ambiente seguro en un ambiente de protección acercarlos a las emociones o a los sentimientos detrás de algo tan cruel como la tortura. Y de ahí nace Torture 26. Este año iniciamos una línea sobre la tortura que arrancó con White Torture. White Torture es un performance artístico y lo que hacemos es intervenir artísticamente en un lugar y poner a las personas a vivir la tortura especialmente la tortura moderna. Porque es muy complicado a veces desde las gráficas y los números explicar esto. Y por el tema de la pandemia no pudimos seguir adelante con ese proyecto y nos fuimos adelante con este videoarte que como busca ayer me lo pregunté que a los estudiantes les impresionaba el tono el ritmo si se quiere decir sereno a pesar de que se habla de un tema tan agresivo como la tortura. Y yo les decía que cuando tú estás siendo torturado tú no te hablas a ti mismo de otra forma que no es buscando serenarte estar tranquilo porque necesitas apaciguar tu cuerpo tu mente frente al sufrimiento que estás teniendo en ese momento. Y lo que hicimos fue colocar blanco y negro como las principales los principales tonos de la tortura psicológica el ritmo poético de que además tratas tú cuando estás bajo tortura de hablarte y y el contenido cuál es las ideas que queremos decir bueno qué es la tortura la tortura es para generar sufrimiento y algo que queremos desmontar que descubrimos que hay una tendencia de la sociedad a apoyar a probar el uso de la violencia ya sea como castigo como investigación y lo que queremos resaltar es que la tortura nos sirve para investigar por eso repetimos esa idea y explicamos que es falso nos sirve para investigar bueno tendremos ocasión de seguir profundizando le damos paso ahora al profesor Manuel Palomares gracias profesor y bueno aunque ya había visualizado este vídeo no deja de ser inquietante por más veces que se vea y me reafirmo en la primera de las reflexiones que tuve y es que hay una una militancia artística hay una forma de ser militante de una manera más dinámica y es provocando reacciones porque quizás no todo el mundo sabe de derechos o no todo el mundo sabe de sociología o de ciencias políticas pero todo el mundo sabe de sentimientos y siente padece y el arte al final hace que nos llegue a flor de piel todo y creo que puede ser muy didáctico cuando uno va a ver una comedia sale del cine riéndose cuando uno va a ver una tragedia quiere salir llorando cuando una película de acción sea de activo y apasionado pero cuando ve este documental lo que sale es con muchas preguntas sale cuestionado yo creo que eso es muy importante el cuestionamiento la labor pues de eso entenderá más el profesor la filosofía de la introspección de mirar para dentro de ser escéptico de ser inconformista algo que creo que está muy relacionado con el perfil que tiene el invitado pues movimiento estudiantil que bueno que históricamente siempre se le ha prometido el futuro y que cuando ha crecido pues ha pasado la juventud ya no es joven y no ha pasado nada que le haya cambiado la vida respecto al punto de vista jurídico sin meternos en líderes muy técnicas creo que se ha dibujado un florilegio una compilación de normas pues bueno que creo que se consigue a través de ese tono de esa música de requiem ver que puede que estén un poco desactualizadas desde el 84 y que quizás ya llegó tarde y no solamente para la convención del 84 luego hay otro protocolo hay otro protocolo del convenio de la tortura que padece de uno de los grandes males que tiene la comunidad internacional desde el punto de vista de la protección internacional de los derechos humanos y es que tenemos una justicia que es muy declarativa pero poco ejecutiva que tiene muchos dictámenes que tiene muchos informes que tiene muchos observadores pero como el sujeto del derecho internacional es el Estado y es la organización internacional pues no siempre llega el individuo al sujeto a la persona distinta entre sí y ahí hay que dar soluciones ¿y cuánto tiempo lleva la comunidad internacional buscando soluciones? y siempre llegamos con las mismas porque llevamos más de 30 años con las mismas soluciones con lo cual estamos teniendo siempre los mismos resultados que son fracasos porque ¿para qué sirven tantísimas sanciones a países que son autores de grandes tropelías y crímenes de lesa humanidad contra sus propios ciudadanos? ¿y de qué han servido esas soluciones? aquí tenemos el testimonio de Salé pero recuerdo hace poco pues también haber escuchado el testimonio de un activista sirio que le hablaba a una serie de observadores internacionales que había muchas reuniones y charlas bizantinas que no llegaban a ningún sitio que había muchos cafés pero que cuando se terminaban esas reuniones él tenía que volver al campo de batalla y creo que darle una vuelta ideológica a la forma de reestructurar los conceptos la epistemología que una parte de la filosofía que estudia los principios ¿cómo se puede influir desde ahí? y creo que el aporte que se le hace por parte del señor Salé es extraordinario así que bueno pues creo que es un importante punto de vista que sin duda me plantea una pregunta que hacerle y es ¿cuál es la consecuencia que quiere infligir e imprimir en el consumidor de este vídeo? sin duda creo que puede ser el cuestionamiento pero me interesa mucho su punto de vista y cuál era su objetivo bueno profe justamente estaba usted planteando ese sentimiento que tiene muchos ciudadanos y especialmente los jóvenes de ok o sea ¿qué hacemos con estas estructuras? porque hay una está desactualizado hay muchos protocolos hay muchas estructuras pero hay poca eficiencia y una de las cosas lo digo no como ya como no como artistas sino como víctimas es que realmente está muy separado este sistema a las víctimas y una de las cosas que hacemos que queremos enfocarnos con el proyecto de White Torture y la línea de la tortura profesor es demostrar cómo se puede lastimar a una persona de múltiples formas infligir un dolor intenso y tomarle una fotografía y mandarlo al alto comisionado Michel Bachelet o mandarlo al Parlamento Europeo y mostrar como si esa persona no está sufriendo es más tiene hasta limpia la celda entonces hay un sentimiento de frustración muy fuerte en los ciudadanos especialmente los jóvenes que usted lo describía bien que hay mucha reunión y yo mañana me voy al campo de batalla y voy a enfrentarme a unos monstruos y voy a protegido y con Torture 26 también una de las cosas que queremos es empezar a llevar la discusión y la reflexión de la tortura pasarlo desde la discusión política ¿no? a una discusión más humana y más sincera y esto nos puede servir para una transición donde ya no nos planteemos ya la discusión o sea a que cualquiera puede ser torturado ¿no? porque nos costó llegar hasta ahí nos costó llegar a decir bueno mira es que el tema de la tortura es que no solamente pasa en Irán es que puede pasar en cualquier lugar ahora lo que yo creo profesor y profesor Juan que quizás debiéramos empezar a discutir el tema de la tortura también desde este ángulo y es que cualquier persona puede ser un torturador efectivamente vamos a ver creo que el derecho como la política tiene tiene un objetivo que es el buscar el buscar soluciones y el tomar decisiones ¿qué pasa? que se necesitan impulsos porque estas ciencias muchas veces son estáticas entonces estoy totalmente de acuerdo en que la tortura del siglo XXI es distinta a la que ha habido anteriormente y ese impulso es necesario aquí se habla de que por ejemplo la definición de la tortura que se ha facilitado ahí y que está dentro del convenio pues es que de alguna manera se está se está justificando en que pues bueno solamente se tortura para la obtención de una información o como una especie de castigo extrajudicial que no ha pasado por ningún tipo de sentencia y no existe otro tipo de tortura que está implícito que es que todo depende de quien interprete también dice esta definición que también se tortura para intimidar y yo creo que ahí es donde hay que incidir para intimidar y para infligir porque hay torturas colectivas hoy día la tortura es colectiva cuando hay una manifestación multitudinaria para enfrentarse ideológicamente y pacíficamente y desde la no violencia hacia un movimiento político que está gobernando y se le apedrea o se le lanza la guardia urbana o quien se mande para que se disuelva ahí se está intentando intimidar para obtener pues un sometimiento un sometimiento desde la tortura una tortura que es colectiva que es la calle que es a plena luz del día y que quizás pues hay que cambiar el concepto efectivamente es una cuestión de de concepto y ahí coincido plenamente contigo si me permitís si me permitís antes de pasar a hacer un análisis de la realidad de la tortura tanto a nivel mundial como esas otras torturas civilinas que se pueden producir en las democracias occidentales de las cuales creo que hay mucho campo por explorar porque efectivamente vivir en democracia es respetar también minorías que nos sientan identificadas a veces con nociones mayoritarias etcétera pero a mí me gustaría Loren que nos ayudaras a reflexionar porque dices ahí en el video arte y te lo he escuchado en otras ocasiones aparte que es una una de las reflexiones filosóficas más admitida que lo terrible de la tortura es que conviertes a la persona a un sujeto en un objeto un objeto que es maleable que es manipulable incluso físicamente esto en filosofía cuando explicamos la cosificación la reducción al objeto bueno algunos lo pueden entender a otros les suena como una fórmula bella de expresar un dolor a mí me gustaría que nos explicaras desde el punto de vista de la víctima que es sentirse objeto porque me temo que en una civilización de la imagen de los videojuegos sangrientos de las películas nos parece que eso de hacer sufrir es como una representación o que lo peor es el dolor físico sin embargo tú dices ahí que el objeto del torturador no es su cuerpo no es perdón el cuerpo de la víctima sino la mente yo quisiera que nos aportaras alguna reflexión al respecto de cómo se produce cómo se siente esa cosificación una segunda reflexión que sería desde el punto de vista del torturador Hannah Arendt decía que la banalidad del mal los capos de los campos de concentración muchas veces eran los propios judíos terribles fue una gran parte de la sociedad la que se convirtió en perdugos cualquiera puede ser no ya torturado sino torturado me gustaría que profundizases un poco en estas dos vertientes la de la víctima la cosificación y la del torturador se dice ahí que solamente es posible cuando se pierde la conciencia moral bueno quizás primero recordemos que la tortura puede tener ciertos objetivos el primero que le llega a la gente bueno castigarlo bueno es que él mató a una señora embarazada que tiene que pagar y asumen el sufrimiento de esa persona como como algo justo está la tortura como una herramienta de investigación bueno pero es que hay que meterle dolor hay que apretarlo para que diga y confiese una información que va a servir para investigar algo y hay otra que yo creo que es la más importante y la que y la principal razón por las cuales tiranías la usan y es para generar terror en la colectividad tiene un poco que ver también con lo que decía el profesor con el tema de la investigación es falso porque alguien bajo un sufrimiento intenso no dice la verdad dice lo que sea y queriendo decir la verdad no está en condiciones de decirla porque el fin último de la tortura y lo decimos en el video siempre es y será la mente cuando tú le sacas la uña a una persona tu objetivo es a través de eso llegar a la mente de esa persona y quebrarla y para lo que si es efectiva la tortura es para el terror y para crear falsos positivos por lo cual tú necesitas reducir al individuo lo más que pueda y cuando eres detenido incomunicado aislado empiezas a reducirte el temor el miedo empieza a aplastarte y la razón de la cual aíslan a un detenido es para irlo para irlo transformando de un humano a una cosa yo explicaba en la conferencia pasada en lo que se llama aislamiento celular que te aíslas a la persona no le dejas saber la hora no le dejas ver colores no le dejas escuchar nada lo has no le hablas lo tienes completamente aislado y hasta llegar al punto donde tú no sabes si estás dormido o estás despierto si estás vivo o estás muerto no sabes si existes y ahí es donde la persona necesita el dolor el dolor como una forma de estar vivo y dudas de tu existencia por otro lado tenemos al torturador yo hablaba con Gaby hace unos días que veníamos manejando y ella me decía que necesitaba necesitamos comprar una cama y empezamos y empezamos a recordar lo difícil que fue y lo lo que lo que sufrí los cuatro años sin colchón y la pregunta de Gaby oye que pensaban esas personas cuando hacían eso tan malo en que pensaba el torturador será que ellos no dimensionaban lo que estaba pasando entonces yo le decía que no era un tema de dimensionar porque cuando si es un asunto de que las personas no dimensionan el torturador no dimensiona lo que está haciendo está reconociendo que el objeto la cosa la situación lo que no sabe es que tan lejos que tan profundo está y el torturador no en todos los casos pero el patrón que se repite es una persona que no se está planteando ni nunca se plantea si está bien o está mal no es una persona que está actuando porque es un psicópata o un loco es simplemente porque no tiene tiempo para pensar y no se sienta a pensar lo que está haciendo sino está en automático ordene y entendido y es el funcionario que te dice mira disculpa pero esto es lo que yo tengo que hacer estas son las órdenes no es culpa mía yo no tengo la culpa y si viene otro gobierno yo lo voy a hacer igual porque más que si no lo hago yo lo hace otro y esa persona va a dormir esa noche después de asesinar a alguien torturándolo va a dormir tranquilo sin ningún problema pero así como le pasa al torturador que no no entiende que está haciendo un mal también le pasa a la sociedad porque para que esos regímenes puedan hacer todo eso tiene que haber una sociedad cómplice que lo permite y es una sociedad que bueno se acostumbra que no que siente una completa desesperanza y dice bueno eso pasaba antes pasó ahorita y va a seguir pasando yo no tengo nada que ver yo no puedo hacer nada y al final hay un desprendimiento por completo de lo que es el dolor el sufrimiento el bien el mal y simplemente estamos en automático y es algo que a mí me preocupa profesor Palomares si hay uno de un fundamento que me viene a la cabeza escuchando las palabras de de Loren y es el concepto de legitimación paralelo al de la legalidad pero no es lo mismo decía Juan Bautista Alberti que no todo lo legal es justo y aquí es cierto vamos a ver en el momento en el que se está infrigiendo un dolor que la persona va a hacer declaraciones que es posible que incluso las vicie y las cambie para dejar de recibir ese dolor como bien está diciendo Loren esa información por supuesto va a ser falsa pero es que eso ya deslegitima cualquier estado cualquier poder judicial cualquier poder administrativo o penitenciario es decir un servicio secreto una guardia civil un personal forense que como dice saca las uñas para obtener una información ahí lo que hay es un problema de de que no se cumplen los derechos humanos penitenciarios que no hay un estatuto de la víctima que no hay un estatuto de presidio hay una frase que que dice que si quieres conocer bien cómo es la vida en un país tienes que conocer y ver sus cárceles sus hoteles y sus urnas y esto nos lleva a otra cuestión que es la conformación del estado y la influencia que al final tiene un elemento muy vil sobre todas las cuestiones de la vida que es el vil metal el dinero y aquí es que hablar de tortura y no hablar de Venezuela me resulta muy difícil yo tengo que decir que en mis clases de derecho internacional público de protección internacional de los derechos humanos utilizo muy a menudo Venezuela como ejemplo de lo que no hay que hacer porque es como el chavismo es el ejemplo de transgredir todos los derechos humanos a la vez de hecho prácticamente se puede decir que una condena es que no es una condena el ser llevado el ser retenido de una manera forzada una separación forzada en Venezuela prácticamente es como una condena a muerte de alguna manera de quien pueda salir de estas cuestiones claro aquí se nos puede plantear una pregunta ¿es pobre un país porque no se respetan los derechos humanos o no se respetan los derechos humanos porque el país es pobre? pues bueno normalmente en casi todos los países pobres desgraciadamente se incumplen los derechos humanos eso puede decirse filosóficamente no me acuerdo si era un axioma desgraciadamente conozco pocos países pobres en los que se siga un cumplimiento exacerbado de los derechos humanos el problema es que en los países ricos también también hay una tragresión de los derechos humanos no hace falta que sean países ricos países con un índice de desarrollo humano medianamente normal o podemos hablar de Ucrania o podemos hablar de algunos países que norte de África etcétera entonces yo quisiera saber porque soy un optimista exacerbado ¿cuál es la solución? ¿hay solución Loren? ¿cuál es la solución a esto? ¿cómo se puede llegar a países como Corea del Norte en estas cuestiones? ¿cómo se puede romper con esta dinámica en Venezuela? Bueno ayer me decían en una entrevista sobre la situación de Venezuela y yo les decía que la situación de Venezuela es un buen ejemplo de la falla que hay en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos se está viendo en el caso de Venezuela que o se actualiza o se cambia o simplemente no va a servir y va a haber cada vez más desconfianza en los sistemas internacionales que esto a su vez puede estar alimentando o puede ser el abono para propuestas de corte populista y con una visión anti globalización anti derechos humanos incluso anti estructuras universales yo creo que lo primero es tratar de elevar lo más posible y fortalecer lo más posible la opinión pública en cuanto a la necesidad de respetar la dignidad humana yo también me pregunto eso todos los días profesor todos los días me lo pregunto y me quita el sueño el que podemos hacer hasta ahora creo yo que los mejores resultados la mejor inversión en materia de derechos humanos la podemos hacer justamente en actividades como esta o en el aula de clase cada tiempo que se invierte cada hora que se invierte con estudiantes vale más que días completos en en foros internacionales o en 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 las sesiones parlamentarias o en las sesiones de la ONU ¿por qué? porque ya a esos niveles hay como unos unos esquemas muy rígidos unas ideas preestablecidas pero además unas confrontaciones políticas que difícilmente vamos a cambiar pero el plantearle a los estudiantes estas interrogantes el abrir estos debates y estas discusiones en los jóvenes puede hacer que en un futuro haya mucha más voluntad de cambiar y de generar políticas respetuosas de otra forma profesor y el trabajo que ustedes hacen es muy valioso vale más por decenas de sesiones completas en Estrasburgo pues Loren más o menos sabía que me iba a responder esto por juventud y porque bueno eres un inconformista al final me ha dado una respuesta esperanzadora y que es la previsión es la previsión más vale prevenir que curar hay algunas cuestiones que son totalmente impermeables porque cómo puede llegar la sociedad internacional o la ONU a Corea del Norte si Corea del Norte por ejemplo es el país que tiene más sanciones del mundo no se le puede no se puede bueno tienen cortados todos los fondos financieros no se puede aceptar a una lista de personas que se han aceptado en ese país hay una retirada de pasaporte pues prohibido el tráfico de una serie de insumos ya no hace falta que sea metales preciosos o petróleo sino pues bueno sanciones comerciales a ella no se puede llegar porque además si esas sanciones llegan a más y si son las soluciones que llevamos teniendo durante 40 o 50 años al final quien sufre no es no sufre el régimen no sufre la dictadura quien sufre al final es la propia población pero bueno de 194 países que hay en la ONU por cierto que me parece muy sorprendente que bueno Venezuela llegó a estar en la comisión y creo que está actualmente en la comisión de derechos humanos sí 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 Maduro lo consiguió eso son pequeñas fallas eso son pequeñas fallas y éxitos de la diplomacia venezolana desgraciadamente que se mueve muy bien y volvemos otra vez de nuevo al asunto del mimetal pero hay una labor de previsión muy importante porque igual que en la tauromaquia se dice que el toro te mira de reojo y te da dos avisos antes de pillarte los populismos de todo tipo de todo tipo tanto los de derecha como los de izquierda también avisan también avisan y por eso es tan importante creo yo la separación de poderes si me equivoco me corrige Loren quiero recordar que en el año 92 ya dio un golpe de estado el señor Chávez y había una declaración que era no hemos logrado controlar el poder bueno pues ya estaba avisando que no intentaba pues controlar la frase por ahora claro una democracia no intentaba controlar una solución no había una consecuencia honorable filantrópica humanística el objetivo cuál era el poder y luego fíjate que cosa más curiosa pasó también lo mismo con el nazismo se empieza a tirar de ley habilitante y una ley habilitante ¿qué es? pues la ley habilitante es que yo que soy el ejecutivo es un gobierno el gobierno pues voy a ser también el legislativo ya tengo dos de tres poderes y a partir de ahí ya se descompensa la balanza porque ahí el número tres es un número impar nunca puede haber en este sentido equilibrio en números enteros y diez años más tarde aparecen otro tipo de transgresiones contra el último poder ya que quedaba libre no me acuerdo aquella jueza que había FIUNI a FIUNI en fin una jueza que fue a FIUNI ¿no? sí también fue apartada deshabilitada vilipendiada entonces ¿a dónde quiero llegar con todo esto? pues la educación en democracia y la educación en globalización ahí es donde creo que hay y totalmente de acuerdo contigo el hacer una opinión crítica y una opinión que a través de las redes sociales pueda hacer que la población pues madure madure no quiero decir que haya que enseñar a votar creo que a lo que hay que enseñar es a repensar muy bien repensar muy bien hacer una labor de conciencia y de luego tener muy en cuenta el que al final no sabemos no sabemos hasta hasta dónde puede llegar el poder del marketing que creo que el marketing político puede hacer un un daño tremendo ¿no? los grandes populismos han sido muy apoyados y ha tenido mucha gente detrás siempre hemos caído ahí también nosotros entonces ahí la la alfabetización y la educación la prevención tiene una labor importantísima de ahí el valor que tienen estos vídeos y personas activistas como tú o como la asociación Bitácora permitís a los dos os hago una última os planteo una última cuestión una última reflexión antes de dar paso a nuestros espectadores en primer lugar a los que están aquí presentes y posteriormente si es posible y está abierto el chat a los que nos están viendo a través de internet lo que acabáis de contar a mí me genera mucha inquietud porque cuando uno vive bien le da la impresión de que eso es el estado natural que tengamos aire acondicionado que tengamos el frigorífico lleno que podamos ir a votar pero estamos viendo en estos momentos como en este caso por un fenómeno natural o biológico pues hay determinadas cosas evidentes que echamos en falta quiero decir que la democracia no es la forma primera y natural de organizar la convivencia sino que es un producto humano que ha costado mucho y es un producto muy exquisito que exige un gran esfuerzo y una preparación de tipo cultural de tipo ético de autocontrol de reflexión etcétera y me aterra cuando os oigo a los dos hablar de que vivir en democracia es algo que puede ser reversible que se puede perder y cuyo comienzo puede estar también de una forma democrática ¿no? lo que estamos viendo en Venezuela el profesor Pablo Mares ha citado Alemania y le llegó al poder de forma democrática y hay otros sistemas occidentales donde hay un poder despótico de una mayoría identificada con unas determinadas ideas que excluye como ciudadanos de pleno derecho aquellos otros que no comparten sus sensibilidades yo os pediría ¿qué podemos hacer en Occidente? aparte de la omisión aparte de la anestesia que tenemos frente a los problemas que no tiene Occidente ¿qué podemos hacer para despertar y asegurar este régimen de libertades que es algo maravilloso decía Quijote la libertad Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida y por el contrario el cautiverio es el mayor mal que pueden venir a los hombres esto lo escribe alguien que también estuvo cautivo por lo tanto termino ¿qué debemos hacer la sociedad no solamente los gobiernos la sociedad es decir los que estamos aquí los que estamos implicados como profesores como padres como empresarios para que este régimen de libertades de democracia que felizmente llevamos varias generaciones gozando podamos perpetuarlo a las próximas generaciones yo creo que la pregunta hacernos las preguntas estando preso tuve mucho tiempo para pensar como un país como Venezuela con unos niveles de estabilidad de riqueza de modernidad como los llevo a tener en la época de mis abuelos y de mis padres terminó siendo una cárcel toda y destruida por completo donde la gente se muere literalmente de hambre y una de mis conclusiones fue justamente que mis padres no se preguntaron cómo llegaron ahí mi mamá no se preguntó por qué ella podía votar mi padre no se preguntó por qué había libertad de expresión y cuando desconoces el origen de las cosas difícilmente las valoras porque las das por sentado y si no las valoras te la pueden quitar y una vez que te las quitan difícilmente las recuperas o cuesta mucho recuperarla la otra vez cuando estaba aquí yo les explicaba cómo estando preso en aislamiento me di cuenta de la importancia del color profe del color azul del color rojo y me preguntaba cuánto cuesta poder ver un color o la importancia de una silla poder sentarme en una silla yo no me había planteado ni podía plantearme qué tan importante era sentarme en una silla y era porque siempre había tenido la oportunidad de sentarme en una silla ni mucho menos me preguntaba la importancia de comer en una mesa o de ver el sol en las mañanas o de ver la luna como muchos no se habían planteado antes del COVID la importancia de poder caminar tranquilo sin temor por la calle entonces al igual creo que cuando estás en un estado digamos de confort de tranquilidad que es al mismo tiempo lo que aspiras como como país como sociedad es también un peligro porque en ese estado de tranquilidad tú no te estás preguntando el porqué de eso sino disfrutas eso y ya y creo que nuestro trabajo es preguntarnos y preguntarles y hacer que nuestros alumnos o nuestros compañeros se pregunten cómo llegamos aquí cómo como España llegó a la democracia porque hoy hay democracia porque hoy hay libertad de expresión porque hoy hay alimentos porque hoy hay carreteras preguntarnos y esa pregunta simplemente preguntarnos y reflexionar acerca de ello nos va a ayudar a valorar y valorar nos ayuda a preservar y además viendo cómo llegamos vamos a saber hacia dónde ir y creo que ahí está y no nos estamos preguntando y no nos estamos preguntando porque cada vez hay menos tiempo para el silencio y menos tiempo para la meditación porque es incómodo estar en silencio pero cuando estamos en silencio nos hacemos esas preguntas y lo he hablado hoy con los profesores del colegio jesuita y y y y profesor creo que es algo que tenemos que estimular en las aulas de clase es tiempos de silencio en ese silencio es cuando te preguntas lo hice bien lo hice mal lo estoy haciendo que nos atormenta que nos incomoda pero bueno quizás la sociedad necesita silencio ratos de silencio para que se pregunte efectivamente estimado Loren vivimos en un mundo muy rápido en el que nuestro tiempo es oro pero no para nosotros mismos sino para empresas colectivos y otro tipo de intereses ¿no? y hay que agotarlo y hace falta silencio quizás antiguamente porque había más silencio había más reflexión y de la reflexión pues nacían los valores pero aparte hace falta una serie de reformas muy importantes y que no podría resumir pero hay una institución que es la más antigua del mundo dicen que la institución más antigua del mundo es la iglesia antes que la iglesia porque por supuesto la iglesia más antigua que el Estado ya estaba el ejército pero por debajo del Estado por debajo del Estado Federal por debajo de la ciudad por debajo de los ayuntamientos el núcleo más pequeño de la sociedad que influye en la persona individual en el sujeto es la familia la familia y la familia está y creo que ha estado mucho tiempo fuera del itinerario ideológico y político ¿no? y al final al final cuando fracasa el Estado cuando fracasa el Estado municipal cuando fracasa al final a mucha gente quien lo ha quien lo ha sacado de sus peores problemas ha sido la familia yo no sé al final cómo cómo pudo salir Loren del presidio en el que se encontraba tan lamentable pues no sé si fue a lo mejor su madre o si fue la ayuda internacional eso por un lado luego hay que ser crítico eso se enseña por supuesto que sí desde desde las escuelas pero creo que una cosa es la educación y otra cosa es la disciplina y la disciplina creo que te la tienen que enseñar en casa hay que ser muy crítico con los sistemas hoy día se está haciendo un poco más gracias al poder de la globalización ¿no? pero también debemos de ser un poco más pues bueno esa esa crítica inconformista que haga que el ciudadano quiera participar a través de una democracia participativa y no delegar todo en una democracia representativa ¿no? había un partido a principio en los albores del siglo XX que se presentó a las elecciones con un lema que era no piense nosotros lo hacemos por usted oye aquello funcionó entonces la democracia participativa creo que tiene ahí un papel tremendamente importante luego el derecho internacional público a nivel jurídico pues bueno hombre cuando se llega cuando tenemos que hablar de derechos ya es que han fallado una serie de elementos anteriores que bueno el derecho va para una solución muy específica para una controversia una solución de controversia de hecho había una corriente una pequeña doctrina de negadores que decían que el derecho internacional público no existía que lo que había era una política de fuerza decía Raymond Aron o Morgentó y llevaban algo de razón hemos de hacer toda la comunidad internacional una política de fuerza pero de fuerza humanitaria de fuerza democratizadora desde la globalización y la globalización ahí creo que tiene la globalización bien entendida decía el papa que la tendencia a la globalización es buena porque nos une porque nos puede ayudar a ser miembro lo uno de lo otro y en ese sentido ese activismo globalizador puede ser muy positivo ¿y por qué digo esto? bueno porque la responsabilidad de que haya una primavera democrática en este tipo de países desgraciadamente pues no depende ni del pueblo venezolano ni del pueblo coreano ni demás porque si alza la voz pues corre el riego de que puede perder la vida cosa que amerita mucho aquellas personas que alzan la voz en esos países porque se están jugando la vida pero desgraciadamente no se le puede delegar a ellos oiga liberense de hecho han fracasado por eso muchas primaveras democráticas en el este de África y tenemos el ejemplo con lo que ha vivido nuestro contertulio con su experiencia como militante el inicio de ese rosario de tragedias que dramáticamente ha tenido que vivir y es ahí donde entra el derecho internacional y la política con mayúsculas incluso charlas como las de hoy temas conceptuales la filosofía también tiene mucho que ver la filosofía profesor está saliendo de los colegios y la ética la moral que casualidad que uno de los mayores males de este mundo que es la tortura simultánea y colectiva sea cuando menos filosofía se estudia muchas gracias profesor pasamos ahora a dar la palabra a los asistentes y animo a los que nos están siguiendo por internet a que a través del chat nos hagan llegar sus reflexiones o sus preguntas hola buenas como bien decía Juan Antonio vivimos en un país a pesar de la pandemia privilegiado pero las cosas pueden cambiar siempre y el caso de Venezuela que como soy vivo tengo nueve años aquí pero soy venezolano era el país en el año 60 la tercera potencia económica del mundo es el país era y es el país con mayores reservas petroleras del mundo y cambió completamente no era el país donde había tortura de un país pobre complicado no era todo lo contrario era un paraíso que un día que con un sistema que fue avisando como bien decían cambió por completo a lo que tenemos hoy en día y cambia y cambia básicamente porque ¿por qué logra el sistema este cambiar? por un problema también de educación entre las cosas importantes y por eso lo que decía Loren es muy importante educar desde la gente la importancia de lo que tienen y de valorar lo que tienen que es muy importante para que en un futuro podamos realmente evitar este tema de tortura que está mucho más en muchos países y no solo en estos grandes y Venezuela además uno de los problemas graves era el poder económico por eso llega a la ONU y por eso la OEA llegaba porque con el dinero que había sobre todo cuando el petróleo estaba alto se compraban muchos países y muchos intereses mi pregunta al final es Loren tú que estás con el pleno que has estado en contacto con el fondo europeo ¿hay realmente conciencia de que esto debe llevarse a la parte de educación a llevarlo desde abajo o están más en la parte de los grandes eventos y los grandes foros específicamente? Bueno justamente es un poco vergonzoso incluso la respuesta pero creo que hay todavía poca conciencia de la importancia de invertir en la educación en estos temas o por lo menos yo quisiera que hubiera más interés en eso y de hecho este trabajo que estamos haciendo una de las cosas que queremos es mostrarle al parlamento como desde los colegios si hay un si hay resultados en base a estas discusiones hace al principio de año gracias al profesor pudimos estar en el colegio jesuita y al principio había una tendencia más o menos a acordar con el uso de la violencia y de la tortura hoy opinan completamente distinto al igual en el colegio en Puente de la Reina al igual en Milano que son los lugares pilotos donde estamos trabajando y justamente ahorita lo que queremos es hacer este recorrido evaluar los resultados y la evolución junto a los jóvenes y mostrarle a los eurodiputados de hecho hoy conecté a un eurodiputado y al equipo de Bruselas con los jóvenes y que ellos lo vieran y se preguntaran y que vean que si vale la pena invertir ahí todavía falta todavía falta y yo no sé por qué es tan difícil pero tan difícil que a nivel político tomen como prioridad la educación o sea y en Venezuela sabiendo que ese era el problema y lo interesante es que en el tema de la educación hay consenso hay consenso tú puedes hablar con las fuerzas políticas desde un extremo al otro y todos la conclusión que llegan de la crisis desde las ópticas que ya la ven es que hay que invertir en la educación pero por alguna razón no termina siendo prioridad y esperamos que ahorita desde la comunidad zájaro y el área en la que estoy que es democracia y derechos humanos en el parlamento europeo veamos que hay que invertir más allá y que este año que viene podamos trabajar más a nivel educativo pero bueno es una interrogante que sería interesante profesores que ¿por qué siendo la educación un tema de consenso nunca hay un acuerdo ni termina siendo prioridad? Gracias Lorén por volver a pasarte por La Rioja a contar con nosotros para presentar este proyecto como bien sabes el martes tenías que haber estado en Bilbao pero por culpa de la de la normativa del gobierno vasco se suspendió el acto ¿verdad? como tú sabes y algunos sabemos pues ibas a tener un recibimiento que no iba a ser nada agradable con insultos y con esto me indigna me indigna porque sigue ocurriendo en un país democrático en una comunidad autónoma democrática dentro de España y sigue ocurriendo ¿cómo enfocas tú esto? ¿debido a qué? ¿qué puede haber detrás de todo esto? Yo le decía a a los estudiantes y siempre lo comparto con ellos cuando tú decías defender los derechos humanos cuando tomas la determinación de ejercer esa labor tienes que estar claro que vas a incomodar al poder vas a incomodar al poder político económico religioso incluso y los derechos humanos son universales es algo transversal por lo cual vas a molestar al poder desde distintos espectros o afiliados a cualquier tipo de idea entonces por esa razón ir a Bilbao ir a Guernica y hablar de la tortura y derechos humanos no siendo chavista ni siendo proetarra implica que me amenacen de muerte como lo han querido hacer y me insulten y todo pero al mismo tiempo me pueden decir comunista o socialista porque no esté de acuerdo con alguna política de una fracción digamos con ideas más populistas ¿a qué voy? el torturado o la víctima es tan víctima en Guantánamo como lo puede ser en la tumba como lo puede ser en Irán en Afganistán en Nicaragua en donde sea y tú no puedes instrumentalizar la causa de los derechos humanos tienes que estar ahí fiel a a la causa de los derechos humanos sin importar quién es la víctima o el victimario y me preocupa claro que me duele que en la España de hoy todavía hayan fracciones con ideas tan retrogradas con unas actitudes tan violentas con unas ideas tan fuera de lugar como la de estos grupos claro entiendo la afiliación directa que ha habido de grupos pro-etarras con el régimen y la dictadura venezolana tienen un compromiso directo y por eso cualquier persona que amenace ese monopolio que han querido tener de causas como los derechos humanos o la tortura ¿verdad? salten brinquen y se desesperen de igual forma como le digo un activista en derechos humanos tiene que saber a lo que se enfrenta y y no puede echarse atrás hay que seguir adelante porque bueno todo tiene un costo y defender los derechos humanos tiene ese costo y no será la primera vez vendrán otras veces y y te dirán te dispararán desde distintas trincheras lo que sí creo que la sociedad no debe dejarse atemorizar ni debe quedarse callada frente a esas expresiones y creo que está pasando creo que hay expresiones de violencia de 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 actitudes antidemocráticas de amenazas de terror y la sociedad se queda callada profesores se queda callada y yo se lo decía a uno a 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 anfitrón decía ustedes me invitan acá quieren que yo vamos a hablar vamos a participar en una actividad de la tortura que además era era hablar de la tortura sin tiempo y sin espacio sino de la tortura desde lo conceptual y se abordan y se lanzan todas estas personas con descalificaciones con amenazas con unos niveles de violencia increíbles y ustedes se quedan callados y los tildan de fascistas de neonazis de fachas de un montón de criminales de no sé qué y ustedes se quedan callados y la sociedad lo permite y eso le da cada vez más poder y más oportunidades a estos grupos de mantener intimidada y controlada a la población y ahí yo creo que hay que ser valientes y ponerle un parado y que esa gente sienta el repudio y el rechazo de una sociedad civil moderna democrática que no acepta y no le da espacio ni cabida a estas expresiones tan horrendas de odio vale yo quiero decir sé lo que quiero decir pero no sé si lo diré adecuadamente porque hay varias cosas que quiero plantearle por un lado estamos hablando de que usted representa alguna organización alguna asociación desde Europa europea ¿no? que forma parte de la de las del organismo de la plataforma europea de Bruselas etcétera etcétera yo por un lado le quiero preguntar si usted no se ha planteado alguna vez que pueda estar blanqueando la imagen de las instituciones europeas que dicen y no hacen por otra parte las instituciones internacionales como la ONU etcétera etcétera yo creo que igual que dicen y no hacen y que es más que no tienen voluntad de hacer porque si no muchas cosas ya se habrían arreglado y se ha planteado que somos un país democrático y yo creo que en estos momentos es una ilusión de democracia cosas que pasan como por ejemplo cuando el confinamiento Facebook España era el que pues yo me salí de Facebook porque que ponía cualquier cosa que comprometiera la posición oficial completamente era censurado entonces no hablemos de democracia porque lo que nos está viniendo es un poco como los avisos de que hablaba el profesor de que sacaba la democracia con una afición de democracia que no es real no sé es un poco lo que quiero plantear que estamos ante una posible entrada de una dictadura a nivel mundial cuando hay es verdad que hay una parte de globalización un sentido muy positivo pero no es precisamente eso lo que yo me planteo que nos viene no sé son varias cosas no sé si si me permití un momento porque quizá me tenga que retirar dentro de media hora que tengo clase y perdón Loren no sé la compañera que ha realizado la pregunta pero bueno responderle el el parlamento europeo creo que Loren está en esta institución no es la asamblea de Europa donde están representados diputados en un nivel de representación acorde a la población de cada uno de los países nace como la ONU que tiene dos objetivos básicos la paz y la cooperación ¿qué pasa? que desde el punto de vista individual pues vemos que se mueve mucho y quizá se haga poco ¿qué ocurre? vamos a ver la vocación que tiene la Unión Europea que es distinta a la del Consejo de Europa al final es la libertad va lento pero va la gente no quiere salir de Europa la gente quiere entrar a Europa va lento una institucionalización ciertamente liberal que empieza con la libertad de movimiento con el espacio Schengen se puede viajar por toda Europa con el DNI en la boca la libertad de comercio la facilidad entre todos nosotros pero también tiene que haber una libertad de derechos y por eso tenemos el convenio de derechos y libertades fundamentales de la Unión Europea y los del Consejo Europeo de Derecho Humano ahora es cierto que que es lento yo comprendo que la coordinación de 28 países en la Unión Europea y de 47 en el Consejo de Europa pues no debe de ser fácil ahora por no dejarme nada atrás y responder a la anterior pregunta por supuesto quiero quiero sin miedo ninguno mostrar mi repudio a todas esas actitudes que se pueden mostrar y que no son una representación de un territorio ni de una sociedad ni de una nación de nada esa gente se representa a sí misma eso es muy importante que lo sepamos y que eso no es resistencia ideológica porque quemar un contenedor lanzar cabezas de cerdo eso no es resistencia ideológica resistencia ideológica desde el diálogo ahora bien una educación en democracia incluye romper con un concepto tremendo sobre el que se ha estado solidificando nuestro sistema que es imperfecto se dice que la democracia es el sistema político menos malo y son dos el primero el principio que a veces es el régimen de las mayorías porque las mayorías no siempre eligen lo mejor desgraciadamente y esto debe de llevar a un debate no voy a decir que país de América Latina se le ofrece un plebiscito y se le ofrece que con los presupuestos de ese municipio bueno era de un estado no era de un municipio se hiciesen cinco cosas un hospital un campo de fútbol un tal y tal pues no eligieron ni el hospital ni la carretera eligieron el campo de fútbol y tal y eso es el principio de las mayorías pues con los derechos humanos pasa algo parecido debe de ser un estándar mínimo y bueno ya dejo a Loren y mi disculpa de nuevo por haberme anticipado no no sabes que bueno he interactuado con la organización de Estados Americanos con la ONU con el Parlamento Europeo con la Corte Penal Internacional yo estudié Comercio Internacional y me ha apasionado mucho estas estructuras y yo creo que la el Parlamento Europeo y la Unión Europea en su conjunto es quizás la más eficiente de todas la verdad es completamente perfectible hay muchas cosas que quizás debieran hacerse distintas pero bueno es muy difícil esa coordinación pero es más lo que se hace desde la Unión Europea que desde la ONU por ejemplo la ONU se bloquea a sí misma y tiene una estructura que se anula completamente en cambio en el Parlamento lo que tienes es que tener un nivel de operación política y de moñequeo muy sólido para poder lograr consensos o mayorías para ejecutar cosas hay un desencanto de las organizaciones que es más o menos lo que hablamos en principio profesor hay un desencanto y la población se siente completamente desprotegida siente que bueno somos un grupo de burócratas allá que no dan soluciones y es entendible y yo como víctima que fui secuestrado en un tercer país que la ONU determinó que era un secuestro que en todos los informes que han salido de violaciones de derechos humanos en Venezuela está mi caso bien tipificado hoy dos años luego de mi liberación no hay un solo detenido no hay un solo detenido y muchos de esos muchos de esos responsables van y vienen entran y salen como si nada y que me frustra terriblemente me frustra terriblemente pero yo prefiero una OEA yo prefiero un parlamento europeo al cual podamos operar con cual podamos trabajar a que no existiera eso y lamentablemente en América Latina la OEA lejos de fortalecerse ha venido retrocediendo y una de las principales luchas con la que comienzo mi carrera es por defender y cuidar el sistema interamericano de justicia y Venezuela Hugo Chávez denunció el pacto de San José y Venezuela salió del sistema interamericano de justicia y la OEA que solamente ha sido un órgano político no ha dado respuestas a esto y se ha ido debilitando si hubiera una OEA fuerte hubiera un techo para que las tiranías no crecieran como pueden llegar a crecer y quizás hoy la Unión Europea y el Parlamento Europeo puede estar siendo un muro de contención frente a propuestas y movimientos antidemocráticos yo entiendo esos niveles de frustración yo los vivo yo los tengo pero sigo confiando en los organismos y en la medida de que nosotros nos involucremos con esos organismos y no los dejemos allá lejos separados vamos a poder mover mejor esas matas que hay que mover buenas tardes en primer lugar muchísimas gracias por el testimonio creo que es enormemente interesante al hilo de esta última reflexión que ha introducido en relación con el papel de los organismos internacionales y también de la posibilidad de abarcar todo el espectro político en la defensa de los derechos humanos y particularmente en relación con la tortura introduzco una reflexión y después la pregunta una posible reflexión es que dentro de esta trampa de la de estar en la riqueza y estar un poco adormecidos por la cantidad de bienes que luego no valoramos que es lo que se ha introducido antes a nivel social también o internacional podemos también estar en un riesgo de que no se valoren los derechos humanos ni su defensa como debieran ser sino que fuera algo que nos parece inherente a la sociedad y que lógicamente olvidemos el pasado pero también hay un riesgo más civilino que tiene que ver con la evolución de las sociedades actuales más desarrolladas especialmente en Europa y es un intento de monopolizar o incluso politizar la defensa de los derechos humanos por parte solamente de una parte del espectro ideológico ahí hay un posible riesgo porque en esa politización también va unida a ese adormecimiento social y personal incluso en el terreno de la educación también y por lo tanto qué importante es la defensa de organismos que abarquen todo el espectro ideológico como puede ser el Parlamento Europeo quizá también esa puede ser una de las razones por la que la Organización de Estados Americanos pues haya también decaído en su defensa de estas cuestiones por estar excesivamente escorada hacia un lado del espectro político y en ese sentido mi pregunta es ¿comparte usted este riesgo de que la monopolización o pretendida monopolización de la defensa de los derechos humanos sea a su vez un preludio de su vaciamiento es decir de que pongamos en riesgo todo el sistema de derechos humanos bajo un aspecto de carcasa que se defiende pero que en el fondo esté vacía? Muchas gracias Sí, completamente creo que hay una fuerte presión por monopolizar el tema de los derechos humanos pero monopolizarlo no sólo para sacar rédito político sino además para distorsionar muchas cosas y usar esto como un caballo de Troya para detrás de eso meter proyectos políticos hegemónicos eso pasa en Venezuela Hugo Chávez no llegó diciendo que iba a ser una dictadora militar comunista sino todo lo contrario todo lo contrario y aquí pasa también o sea aquí vemos cómo hay fuertes movimientos en defensa de los derechos de la mujer pero ninguna de ellas ha hablado por lo que está Nazarín Sotede que está en Irán que lleva años presa sufriendo una terrible represión pero sí hay un fuerte movimiento contra el gobierno en Chile que yo no yo no yo no yo no quito la importancia de reivindicar derechos allá y no y no creo que sea justa mucha de sus luchas pero hay un hay una instrumentalización y una de las cosas que en mi posición y en posiciones de nosotros como defensores de derechos humanos es importante llegar y por lo menos tocar la puerta de todo el espectro político desde la más extrema izquierda hasta la más radical derecha tocarlos y eso va a significar que te digan un día eres un facha comunista neonazi y otro día te digan eres un comunista no sé qué no sé qué más y no quedarnos solamente en el centro pero si hay una necesidad de monopolizarlo fue lo que pasó en el país vasco que nadie más puede hablar allá de tortura si no eres de proetarra así de sencillo entonces igual pasa con otras causas dentro de los derechos humanos otros temas dentro de los derechos humanos y nosotros tenemos que plantear los derechos humanos como algo transversal y no como algo vertical que viene solamente desde una corriente ideológica y en esa medida vamos a poder tener mayoría y lograr avances significativos en lo que queremos muy bien seguiríamos aquí mucho más tiempo pero tenemos que ser indulgentes con los asistentes aquí y con los que nos están siguiendo a través de internet un último minuto por sacar una conclusión en boca de sus protagonistas en primer lugar el profesor Palomares una conclusión es difícil pero me gustaría hacer un recopilatorio lo primero respecto a la presentación de este videoarte totalmente novedoso y que espero que tenga muchísimo éxito creo que va a tener un aporte muy importante a lo que estábamos hablando y es a una educación humanística y democrática segundo estamos sin darnos cuenta dando vueltas permanentemente al mismo concepto el de dignidad porque la definición de derechos humanos es que son la exigencia mínima de la dignidad reconociendo a la persona como sujeto y ahora viene una cosa importantísima que se carga a todas las etiquetas como sujeto individual y social es decir por una parte desde la visión liberal yo soy liberal yo reconozco que soy liberal políticamente soy liberal y lo defiendo y que no sé aunque seamos un animal gregario que dicen algunos pero cada persona es un mundo y creo que se debe de respetar pero también dice esta misma definición artículo 1 de la declaración universal desde el derecho humano y social aunque no opine aunque no opine que se nos deba de tratar como una colectividad conclusión de todo esto hay esperanza cuando hay ilusión cuando hay nuevas propuestas y cuando hay activistas y que no se polarice que no se polarice el ser buena persona o el humanista es decir el humanismo y los derechos humanos no son el monopolio de ningún movimiento ni de la derecha ni de la izquierda en el momento en el que eso sea transversal echará raíces y cuando eches raíces habrá que cuidarlo porque las cosas no están para siempre como la democracia y sin extenderme más quiero volver a reiterar mi gratitud al profesor Juan Antonio a Lorenz Salé a la universidad a la asociación Bitácora 21 y a todos los participantes que han tenido bien estar hoy aquí muchas gracias a todos bueno muchísimas gracias profesor me encantó poder compartir con usted y conectar nuestras ideas espero volver a encontrarme con usted y que pueda colaborar con lo que estamos haciendo y yo colaborar con todo lo que pueda con su trabajo y profesor Juan nuevamente encantado estoy feliz de que nuestra amistad y nuestro trabajo siga rindiendo frutos esté creciendo cada vez más y encantado de estar nuevamente aquí en Ibercaja emocionado por siempre las ideas de Bitácora 21 que son fenomenales y ahora con la Universidad de La Rioja muy feliz y muy contento hoy hoy nuevamente dormiré inquieto feliz por esto que hicimos hoy les confieso que en la noche quedo excitado así que muchísimas gracias de verdad muchas gracias un momento antes del aplauso merecido o no pero en cualquier caso generoso yo quiero antes de terminar dos cosas una reiterar el agradecimiento a todos ustedes a todos los que nos están siguiendo a todos aquellos que lo vean en diferido desde aquí agradecer a todos los socios y amigos de la Bitácora su apoyo a la UNIR que ha prestado nos sigue prestando apoyo y en este caso además se ha volcado para que fuera posible la retransmisión a Ibercaja y después de bastantes horas con Lorén pues me dijeran ¿qué te quedarías de todo lo que has oído de él? pues sería muy difícil pero revisando tanto lo que dijo cuando estuvo aquí y vuelvo a reiterar que lo tienen colgado en la página web de la Bitácora 21 en la actividad de Lorenz Salet del 27 de febrero y después de revisar entrevistas a él le preguntaron ¿qué es lo que más aprecia de la experiencia en las cárceles? y respondía con algo que antes él nos ha hablado que es lo importante de hacerse preguntas literalmente decía lo que más me ha más aprecio fue el poder de la contemplación el valor de lo esencial que parece invisible los periodistas y los políticos quisieran que yo hablara de otras cosas pero para mí eso es lo fundamental pues ojalá estas palabras nos ayuden a ser más reflexivos a saber valorar lo mucho y bueno que tenemos y hacer todo lo que esté en nuestras manos para no perderlo muchísimas gracias gracias a todos gracias a todos